La Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar ordenó la captura de Cielo María Géneco por el delito de homicidio agravado. La ex primera dama del Departamento, el Cesar, ha sido vinculada a los asesinatos de los contratistas de la Gobernación del Cesar, Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, a manos de las AUC en hechos ocurridos en el año 2002. Funcionarios del CTI llegaron desde la capital del país al inmueble de Cielo Géneco en el barrio Novalito de esta ciudad para materializar la orden de captura. Sin embargo, no se encontraba en su residencia.